Falta muy poquitito para que termine este 2020, pero la UNLAR sigue trabajando en esta nueva normalidad, en este volver a encontrarnos en los pasillos de la universidad y en este caso en los pasillos del Colegio Preuniversitario General San Martín porque el pasado jueves 3 de diciembre se concretó el primer examen presencial. Fueron 8 los estudiantes que pudieron rendir la asignatura correspondiente a análisis matemático y fue un gran trabajo por supuesto de todas las autoridades, así lo explicó la directora del colegio Mónica Capetini acompañada por supuesto por el vice director Marcelo Cortés, quienes explicaron que trabajaron junto a la Secretaría General y en la Dirección de Seguridad e Higiene de la Universidad, quienes estuvieron siempre al tanto con un protocolo muy estricto de bioseguridad en el que todo el tiempo se les brindó a los asistentes alcohol en gel para que puedan sanitizar sus manos, se les explicó cómo era todo el proceso, por supuesto de ingreso y egreso de la institución, se sanitizaron todos los mobiliarios correspondientes al aula en donde se tomó el examen, también teniendo en cuenta que había un tribunal evaluador y que no podía haber más de 6 personas en cada aula. Fue un gran trabajo por supuesto coordinado, pero pensando en un inicio, en una nueva normalidad, no solo para este año sino para lo que será el próximo año, que hay mucha expectativa y también mucha incertidumbre. Teniendo en cuenta este protocolo que se tomó en el Colegio Pre-Universitario, también aclarar que comienza la última semana de exámenes finales en la UNLAR y también habrá mesas presenciales en algunas asignaturas, por ejemplo del área de sociales, del área de medicina, que van nuevamente a encontrarse en estos pasillos con todas las medidas y todos los protocolos para salvaguardar por supuesto la salud de todas las personas que asistan a la institución.